Pues como ya no nos vamos a ningún lado, sigo con el despliegue por funcionalidades. En uno de los clientes de AteSistemas, es una gran compañía aseguradora y tienen ciertos problemas en su gestión o tenían ciertos problemas en su gestión que nos pidieron ayuda para solucionar. Y esta ayuda fue con herramientas Aldacian. Pero lo que yo siempre digo, lo que más me gusta de las herramientas Aldacian es que no se coartan entre sí. Aldacian nunca te dice que tienes que coger toda su suite al completo o trabajar con toda su plataforma al completo, sino que puedes coger lo que más te guste. En este caso, y aunque como bien sabéis Aldacian recomienda o tiene dentro de su suite tanto Stash con Git como Bamboo para la integración continua, en este cliente en concreto trabajamos con Jira como pieza central, pero el motor de despliegue Jenkins y el repositorio es un subversion. Igual la integración no es tan directa y hemos tenido que trabajar un poquito más a medida, pero Aldacian no te coarta en ese sentido bajo ningún concepto y te deja utilizar lo que tú quieras. Yo no sé si me están diciendo que me va a llamar. Para trabajar con este cliente hemos trabajado una serie de conceptos clave y es que, como os he dicho, es una gran compañía aseguradora y lo que les pasa es que ellos están divididos por un conjunto de departamentos y por áreas funcionales. Cada uno se ocupa evidentemente de la parte de negocio que conoce. Al ser una compañía grande lo que les pasa es que nunca quitan aplicaciones de su lista de aplicaciones y siempre van añadiendo, con lo que ahora están en unos valores entre 200 y 300. Las aplicaciones crecen y el mantenimiento de estas aplicaciones crece mucho más rápido de lo que su departamento de TI puede asumir, porque vas creando aplicaciones nuevas por necesidades nuevas, pero el volumen de gente que trabaja allí no crece tanto, con lo que se encuentran con un escenario de mantenimientos evolutivos y correctivos bastante importante que les ocupan muchas horas, que son pequeños cambios que recaen en varias aplicaciones. El usuario que pide ese cambio no tiene por qué saber en qué aplicaciones recae, solo necesita una funcionalidad a mejorar. Y cada cambio es mínimo pero crítico, porque la mayoría son bugs en producción. Y nos pidieron ayuda para organizar este escenario con herramientas Aldassian y con las herramientas OpenSource que os he comentado. Esto es lo que os decía, tienen una problemática organizativa, que es que los departamentos de TI deben organizarse en función de los problemas que resuelven, o sea, en cómo está hecha la compañía. Las peticiones de los usuarios no tienen por qué saber en qué aplicación recae, eso es un problema de TI, no del usuario. Y estos escenarios de mantenimiento son muy comunes. Tienes muchas aplicaciones a mantener, mucho trabajo en el día a día, que te quita de hacer otro tipo de proyectos, pero que evidentemente todo esto hay que resolverlo, porque son aplicaciones que están en producción. Y además está la problemática técnica, que es que tienes alta concurrencia de cambios sobre una aplicación, porque hay muchos cambios diferentes haciendo programadores distintos, y dificulta cuándo se puede cerrar versión y promocionarla, porque te puedes encontrar con que tienes cambios que no están finalizados o que están fallando. Es lo que ellos conocen como el arrastre funcional, que supongo que es una problemática bastante común. Y cada aplicación depende de otras, con lo que los cambios en una aplicación pueden afectar a otras, y esto complica el escenario a la hora de promocionar aplicaciones entre entornos. Esto es lo que os explicaba, una petición de usuario puede recoger varios cambios que recaen en varias aplicaciones, que tienen afectación entre sí. Es para verlo un poquito más gráfico. Y esta es la problemática del arrastre funcional. En la aplicación 3 recaen dos cambios de dos peticiones de usuarios distintas. ¿Qué pasa? Que el cambio 1 ha ido muchísimo más rápido en su desarrollo que el cambio 4, con lo que cuando llegan a la vez, ¿qué debo hacer? ¿Debo penalizar esta petición de usuario a que esta termine y subir las dos a la vez? Pero es que no sé cuánto tiempo de desarrollo se está. Y otro problema que puedo tener. ¿Y si no he detectado este error y subí a producción con este error? ¿Por qué yo estaba subiendo esta? Esto es uno de los problemas más graves que tenían, que daba la sensación de que nunca terminaban el ciclo de resolución de conflictos y que siempre había un problema más a solucionar. Y por eso planteamos una solución que es global. La idea es que Jira sea la pieza central que gobierne todo. Si Jira tiene todo el conocimiento, entonces estas cosas no podrán pasar. ¿Qué se ha hecho? Jira controla todo el workflow de desarrollo, desde el principio hasta el final. Aquí lo he simplificado un poco, pero hay subetapas en cada una de ellas. La petición de usuario entra al sistema y la petición de usuario es algo tan genérico como el quiero cambiar la web del rosa al verde. Es así de genérico, es explicativa, pero solo una línea. Se hace un análisis funcional en el que se desgrana, se acepta, se programa, se prueba, se aceptan estas pruebas y se despliega. Evidentemente el despliegue es en tres entornos, text, usuario y producción. Y se define esta jerarquía dentro de las tareas Jira. Es un poquito más complicada la que se define realmente, pero la he simplificado un poquito para no alargarnos innecesariamente. Y esta petición pasará por todas y cada una de estas etapas. Y hasta que no llegue aquí no se desplegará. Y esto lo controlamos con un workflow de Jira. Se escucha raro, ¿verdad? Gracias. Todo tuyo. Yo ya os he dicho que no, yo y los micros como que no. Muchas gracias. Ya os he dicho que los micros y yo no eran lo mío, que yo ya tenía suficiente voz para no tener que pasar por esto. Entonces, esta petición de usuario se mueve a lo largo de todo el ciclo de vida que se ha marcado. Además Jira es capaz de controlar por tema de asignaciones cuando esta petición está asignada a alguien del equipo TI o está asignada a alguien del usuario. Y se controla todo el ciclo de vida y cada uno sabe qué tiene que hacer en cada momento. Después de esto, se empieza a desgranar todas estas tareas que acabarán siendo las tareas técnicas asociadas al equipo de desarrollo. Este de aquí es un desarrollador. Soy consciente de que esta estructura es un poco más grande de lo que Jira soporta normalmente. Jira tiene dos niveles. En este caso pusimos un plugin que se llama Structure para poder llegar hasta cuatro niveles de desgranación de estas tareas. Pero porque en este caso se necesitaba. Lo normal no es necesitarlo. Y este es el escenario en el que hemos trabajado. Si me dejáis que lo explique un poquito porque queda así un poquito esotérico. Jira tiene las peticiones. Estas peticiones acaban siendo tareas asignadas a un programador. Y dentro de Jira se crea una rama funcional, que es una rama de subversion. Esta rama de subversion es el espacio de trabajo del programador, completamente independiente al resto. De esta manera, mis cambios y los cambios del programador que tengo al lado en ningún momento se tienen que molestar entre sí en caso de que los dos queramos promocionar a producción. Cada uno tendrá su vida por separado. A través de Maven recuperamos las dependencias que, perdón, primero elegimos las aplicaciones que vamos a modificar y una vez tenemos las aplicaciones, a través de Maven recuperamos las dependencias que pueda haber entre ellas. Y finalmente esto me acaba dando un conjunto de líneas de código que son la aplicación que tengo que modificar que se irá directamente a Eclipse con un plugin que se llama mailing que me deja programar allí y hacer lo que yo quiera. Si esto, en lugar de verlo así en diagramitas, lo vemos en pantallas, me perdonaréis que haya tachado las cosas que no me han dejado enseñar. Pero básicamente creo que se entiende un poquito lo que es. La versión de Gira es un poquito antigua, así que puede que veáis alguna cosa rara, pero esto es Gira. Esto es el detalle de un IsuType, que en este caso es una subtarea técnica, aunque se lee muy mal. Bueno, aquí hemos añadido un botón que crea rama. Crear rama es ir a Subversion, coger un espacio de trabajo y dejármelo disponible para mí. Y esto es asignar componentes. ¿Qué hace esto? Se va al Subversion, mira los proyectos que tengo disponibles, elijo los que quiero y los adjunto aquí. Y mi tarea tiene mis cambios y mi espacio de trabajo. Entonces ya después de esto me voy a mi Eclipse. Y esto como programador es mi Eclipse. Tengo, esto es Meily, que es el plugin este que os comentaba. Tengo aquí una lista de tareas asignadas a mí. Y cuando activo una de esta línea de tareas, como esta tarea tiene el código ya asociado, me lo descarga. Con lo que yo no tengo que ir a Subversion, no tengo que hacer nada. El código llega a mi entorno local a través de la tarea que tengo asignada. Y después de trabajar, cuando finalizo esta tarea, lo que hace es contrastar que mis cambios, antes de subirlos a la rama de entorno, no rompan nada cuando lleguen. De esta manera puedo asegurar que cuando yo entregue mis cambios, no colisionarán con otra funcionalidad que ya esté allí. Esto no lo entrega, simplemente lo testea. Y me informa de si ha ido correctamente o no ha ido correctamente. Me tenéis que perdonar, esto es un pantallazo del entorno de test. Ellos distinguen porque test es verde y producción es rojo. Y no pude entrar en producción, entonces es test y lo veis un poquito más feo de lo que tendríais que verlo. Pero básicamente el contenido está. Aquí es cuando ha guardado un histórico de cambios, aquí es cuando ha guardado la rama y aquí es cuando me ha dicho que la simulación ha ido mal, ha ido bien. Si la simulación hubiera ido mal, me crearía una tarea de error para que yo pueda seguir trabajando y arreglando cualquier cosa que haya hecho mal. Además, vosotros me diréis, claro, sí, pero imaginaros un desarrollo que dura seis meses en el tiempo. Claro, los cambios de entorno, si yo trabajo aislado, los cambios en la rama de entorno pueden ser brutales cuando yo intente hacer eso. Se ha habilitado este botón de aquí que se llama rebase y este rebase lo que hace es coger el código que hay en el entorno, fusionarlo con el mío para que yo pueda detectar el local, en casa, sin hacer ruido, sin hacerle daño a nadie, que los cambios que han ido promocionando el entorno mientras yo trabajaba no harán tampoco ningún mal ni a mi código ni al del entorno. Y así tengo varios puntos de validación de cómo casará el código con el código que ya está en este momento en test, en usuario o en producción. Si en caso de que fallara, que puede ser, entonces cabe la posibilidad de que tenga un conflicto. Un cambio mío puede colisionar directamente con el cambio de otra persona. No pasa nada. En este caso se crean unas tareas de conflicto. Estas tareas de conflicto las podemos marcar como tal y cuando llegan al eclipse, en lugar de descargar código de aplicación, descargan código de aplicación y código de entorno. ¿Y qué está haciendo esto? Aquí me lista los errores, aquí me visualiza los errores. Cuando yo clico aquí, bueno en este caso allí, él me enseña qué está en conflicto y me da unas directrices de cómo solucionarlo. ¿Con qué me quiero quedar? ¿Con mis cambios? ¿Con los del entorno? ¿Con los del...? ¿O me quedo con los cambios que yo haya introducido el local ahora mismo? Y así tengo una especie de guía de cómo resolver los posibles problemas. Una vez están resueltos, se volverán a comprobar contra la rama de entorno, no vaya a ser que haya habido algún problema. Básicamente lo que está haciendo es esto. Cada programador trabaja en su entorno local, que es la rama funcional. Y no nos guardamos la clase entera, sino que nos guardamos el cambio y la línea, para que cuando lo fusionemos, fusionemos líneas. Y no tenga nunca que bloquear nada, sino que pueda trabajar de forma independiente. Y todos estos cambios, evidentemente, están trazados en giro para tener un punto central que tiene todo el conocimiento. Una vez vaya a desplegar, hasta la fecha solo estaba programando, cuando vaya a desplegar tendré tres tareas para desplegar en cada uno de los tres entornos y puedo elegir dónde voy a ir. Eso sí, en este cliente en concreto tienen un control que un cambio no puede ir a usuario que no haya pasado por test, no puede ir a producción sin que haya pasado por los dos entornos anteriores. Y hace lo mismo, entregar única y exclusivamente las líneas que han cambiado, nada más. Y esto es lo que haría. Con lo que tengo los tres entornos y se hace un merge hacia abajo. Este merge viene siendo fusionar líneas. Y lo que estoy haciendo es que cada una de estas funcionalidades puede tener su ciclo de vida completamente por separado del resto, con lo que nunca, jamás, un cambio penalizará a otro cambio. Sino que se entregarán y tendrán su ciclo de vida según ese cambio necesite. Según esa petición de usuario necesite promocionar hacia los otros entornos. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues desde Jira hemos puesto unos botones que llaman a Jenkins y a través de Maven cogen toda la petición, todo el código, lo compilan, lo montan y lo despliegan. Y este sería el funcionamiento. Dentro de una petición habéis visto al principio de todo que había varias tareas. Entonces yo elegiría publicar en test, porque sería mi primer entorno, y sale una pantallita que me enseña todas las tareas finalizadas que tiene esa petición y que están disponibles para desplegar en ese entorno. ¿Qué quiere decir? Si es el primero, todas. Si es el segundo, que se hayan desplegado en el anterior. Si es el tercero, que se hayan desplegado los dos anteriores. Selecciono las que yo quiero, no tienen ni por qué ser todas, porque al fin y al cabo son solo líneas de código que insertaré en el código que está ahora mismo en el entorno. Y le doy a deploy. Esto llamaría Jenkins, que haría el despliegue final. Y este es el resultado. El despliegue se hace en tres pasos. Primero intenta compilar, luego intenta entregar, que es esta fusión de código de merge, y luego despliega. Si todo ha ido correctamente, el despliegue ha sido correcto. Si alguno de estos puntos ha fallado, lo que haría sería notificármelo y crearme una tarea para que solucione este problema. Y de la misma manera que puedo poner cambios en el entorno, puedo quitar cambios en el entorno. Si sé exactamente qué líneas de código he ubicado y dónde en la clase resultante, soy capaz de saber qué tareas las tenían y quitar esa tarea del entorno. ¿Y cómo lo hago? Exactamente igual. ¿Qué pasa? Que en este desplegable de aquí, esto se hace en dos pasos, y lo que ellos nos pidieron no es qué tareas queríamos quitar, sino qué tareas queríamos conservar. Por eso pone las tareas para desplegar aquí arriba. Pero es un punto meramente funcional. Podemos quitar, podemos poner. Y esto es lo que haría. Eliminar esta entrega que se ha hecho en una rama de entorno. Evidentemente, esto funciona mucho mejor si ha pasado poco tiempo que no si ha pasado mucho. Si ha pasado mucho y ha habido muchas interrelaciones, entre otras peticiones, cabe la posibilidad que no vaya tan bien. Pero en un tiempo controlado funciona correctamente. Y esto es lo que haría. Coger estos cambios, eliminarlos del entorno y trazarlo en Jira. Evidentemente, también lo hace a través de Jenkins. Y este es el mapa resultante así a modo de resumen. Jira es la pieza central que tiene todas las tareas y todo el control del ciclo de vida, desde inicio hasta el despliegue. El entorno de trabajo se nutre a través de mailing y trabajando con subversion. Maven gestiona las dependencias. Y finalmente, a través de Jenkins y de Maven, se despliegan el entorno. Tras desplegarlo, nos guardamos en Nexus el artefacto desplegado. Pero es única y exclusivamente a modo de trazabilidad. Y para poder ir a buscar luego las dependencias. Y finalmente, como conclusiones, deciros que se ha conseguido gran parte de los objetivos que nos planteábamos de Sake, que era desplegar únicamente los cambios relacionados con una tarea. No se arrastran funcionalidades. Hemos conseguido organizar el ciclo de vida completo con herramientas Aldassian, en este caso con Jira. De todas formas, si el lugar de Jenkins hubiera sido Bamboo, no habría habido ningún problema. Lo que pasa que en este caso elegimos esta. Jira tiene todo el conocimiento y toda la trazabilidad. Además, cumple con su metodología propia y todo lo que ellos tienen que guardar. Tened en cuenta que aquí lo he resumido un poquito. Es un poquito más complejo el mapa de tareas. Y lo más importante, cada usuario sabe lo que debe hacer porque el ciclo de vida lo controla. El workflow general lo controla. Eso sí, siempre hay que tener en cuenta cuándo es factible utilizarlo y cuándo no. Evidentemente es una solución muy grande, muy potente, pero si no justifica, entonces tenemos que tener en cuenta que si el arrastre funcional no representa un problema, pues igual tampoco hay que buscar otra solución, igual no es esta. El escenario debe ser un escenario de mantenimiento con múltiples desarrollos en paralelo y un escenario con alta cantidad de tareas. Si son dos programadores, muy probablemente se puedan hablar entre sí y no justifique un escenario de este estilo. Por eso es, ¿cuándo no es factible utilizarlo? Cuando la organización no esté organizada por unidades funcionales o por estos departamentos o cuando haya una alta tasa de conflictos. ¿Qué pasa? Que si cada uno se ocupa más o menos, cuando está organizada por unidades funcionales, más o menos cada uno tiene su ámbito de actuación y sus aplicaciones para mantener. Y entonces los conflictos bajan. Si los conflictos son muy altos, se crean muchas tareas de conflicto y dificultan un poquito el avance. Por eso os digo que es importante tener una organización correctamente departamentada y luego se puede trabajar con soluciones de este estilo. Y con esto he terminado y creo que además casi he cumplido el horario. Nada, muchas gracias.